Este maleante de papel que todo el mundo sabe que adentro es pa' él, menos él Oye, dímelo, dímelo mi gente Bienvenido a otro episodio aquí en BuzzPack Studio Y obviamente siempre, siempre tengo que andar con el pana mío Aulane Aulane en la casa Dime, dime, dime Estamos en la playita, papi Papi, estamos aquí chilling, cogiendo brisa Escuchando las olas Bueno, no hay tanta ola Pero estamos aquí Estamos escuchando mucha brisa Sí, sí, hay mucha brisa Porque es que papi, está haciendo una calor exagerada Brutal, papi, cuando tú llegaste estaba sudando Yo me he bañado ya dos veces hoy, papi Yo te creo, yo te creo Mira, y vamos a estar haciendo algo Bien inusual a lo que realmente Nosotros hacemos, mi gente Pero el público lo está pidiendo Mira, que si Yunef reacciona Que si Aulane reacciona, mira, que si Bupa reacciona Pero, ¿de qué vamos a estar reaccionando? ¿De qué vamos a estar reaccionando? Vamos a estar reaccionando de la tiraera De Residente a Cosculluela ¿Tú crees? Sí Oye, pues vamos a darle Vamos a darle, vamos a darle, ponlo por ahí Vamos a escucharle esa peste Sube, 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 sube Eso, sube, eso Sube eso Dime, 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 Residente Alerta, alerta Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta dejarlos correr libres por la pradera Hacerlos sentir que tienen la vida entera Y cuando estén llegando casi a la frontera Saco el lápiz de madera Dime, René Sí, 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 sí A mí me gustó Sí, claro, porque le estoy usando muchas metáforas y muchas cosas así El intro está duro Sí, sí, le está metiendo la metáfora A mí me encantó Vamos a seguir escuchando Vamos a seguir escuchando ¿Tú crees que él fue el que bailó ahí? Otro sé quién también tiene una cerveza ¿Quién? Papi, Eladio ¿Eladio tiene una cerveza también? Sí, se llama la H ¿La H? Sí Sí, sí, sí Fíjate, no lo sabía No lo sabía Y la de Residente Yo la probé cuando fui a Puerto Rico Y hay una que es Lager Que es clarita Y otra que es Dark East ¿Cuál te gustó más? Papi, la Lager Eladio Sí, sí, sí Obligado Sí, sí, sí Por un mes Estos lengueteros Se les humedece el babero Diciendo que no soy rapero Pero nadie quiere pelear Contra el segundo Ni el tercero Ni contra el cuarto Todos quieren al primero Ustedes me dan la respuesta Papi, yo te voy a hablar claro O sea Papi, él es la bestia Sí, fíjate Él es la bestia Pero está duro lo que él dice Lo que están diciendo Que ustedes hablan tanto De que yo no soy rapero De que soy un duro O lo que sea Pero todos la quieren conmigo ¿Me entiendes? Como que yo soy el que Ustedes le quieren tirar siempre Tiresen ante usted La cuestión es que nadie se la da Pero todo el mundo quiere con él Exacto Todo el mundo quiere con él Papi, duro, duro Residente En este panteón Todos quieren pelear Contra el campeón No llega ni al quinto escalón Se les cae el pantalón Porque les queda grande Mi cinturón Y entre los primeros Prenta Cabrón Ni con lenguas de señas El gran En conversación Ni con pena de muerte Tienen buena ejecución Ni aunque se lo supliquen a Omar Tienen el don Ni va a aumentar la población Ni aunque se lo supliquen a Omar Tienen el don Papi Esa barra estuvo dura Sí Y No vi Me pareció interesante Que él le hiciera mención A don Omar Cuando recientemente Ellos Pues hicieron las paces Hicieron un tema Y qué sé yo Y eso me gusta ¿Me entiendes? Eso me gustó Me gustó Claro Claro porque él no dijo nada malo Al contrario El don ¿Me entiendes? Que tienen ese don Sí, sí, sí Claro Les voy a dar Hasta que se rompa el condón Ahora sin más interrupción Cosculluela Aquí va tu mención Pa' que paguen la pensión Todos los días Este maleante de servilleta Cierra sus ojitos Y los puños aprieta Le pide un deseo a los cometas De que algún día Lo persiga La policía secreta Él quisiera ser el más buscado Junto a su pandilla Las panteras blancas de Humacao Desde su barrio de porcelana Tiempo, tiempo, tiempo Tiempo, tiempo Tiempo, tiempo ¿Tú viste a los muchachos Como estaban vestidos ahí? Sí, como riquitillos Ok, vamos a ver Cómo se visten después Claro, claro Chequea, chequea Mara mía Es que nosotros ya vimos el video Mi gente Pero chequea, chequea, chequea Tony Montana Su fantasía Con sus pistolones Están llenos de hadas Madrinas, duendes Y dragones Lo más que me gusta Es que cree Que con su mirada De huevo tibio Nos asusta Piensa que tiene A la gente intimidada Con su cara De señora divorciada Por más que ¿Tú sabes por qué Él dijo eso, verdad? Por el divorcio de él Sí, sí Porque cada vez que salía Cada vez que salía De la cara así Doña Florinda Pásame un tomate Mira, a pesar de todo Fíjate Antes de continuemos En esta En esta canción de él Siento que él se fue gracioso Sí, papi Yo me la tripié Yo me súper divertí Con esta y la otra A mí no me gustó Siento, papi Que en esta Esto es lo que tú Tienes que hacer Desde el principio, papi Vamos a dejar la conclusión Para el último Vamos a escuchar Escuchando Eso es un alerta obligado, papi Te la crees Bueno Solo los que escriben Residente con C Y un par de los blogueros Mientras más reggaetonero Más disparateros Rimando fonalleda con seda Me han dicho ¿Y con qué la rimo? Con culo huele bicho Estos brutos los tengo Con el culo trinco Desde que salí en el 2005 Nunca vi volar a un elefante Tampoco a Mikey backstage Hacer una entrevista relevante Tiempo, tiempo No, no, no Gracias, Residente No, no, papi Yo no estoy contigo Yo no estoy contigo, Residente Gracias, Residente No, mentira Yo no estoy contigo, Residente Que nunca llegaron Hablan de cocina Pero nunca cocinaron No vale la opinión De estos letrados Ni la de Rebol Con su cara de testículo arrugado En fin Estos son los que te han aplaudido Y los fanáticos de Balvin Que todavía están dolidos Bueno Volviendo al tema inicial Sigo con el chota Que confía en el sistema judicial Que dice que te go No me la da No necesito permiso de te go Pa' partirte en Navidad Jodio charra Si supieras lo que te go Piensa de ti No hubieras escrito esa barra Eres el único pendejo En el sello Que confesó Que ha probado Meao de camello Pobre santa El bicho Y las dos bolas del camello Le atravesaron la garganta Mientras le escribían la canción Le llenaron la boca de Meao Y llegó a la conclusión El hombre con los pelos Del culo en la cabeza Que el Meao Sabía como mi cerveza Me da ternura esta chuleta Le respondí Y salió a ser camiseta Ni en venta de remate Ni a peseta Tú no puedes abrir Ni un kiosco de croqueta Tu carrera está en coma Con respirador artificial No se enciende No se enciende ni con cable De John Pial No se enciende Ni con cien botellas De mezcal perico Disparando al aire Y música regional No se enciende Ni con un horno De aluminio Tirarte a ti Es como Tirarle al dominio Tú vas a... Papi, es que... Tú sabes por qué Él dijo eso, ¿verdad? Es como una porquería Loco, es que el dominio Le tira hasta la sombra Y nadie le hace caso Claro, pero yo creo que Él no se refiere a eso Se refiere más que a una porquería Y punto No, pues te esperes Por eso vimos que Nadie le hace caso Sí Vendidito Tu sabes lo que él dijo ahí, ¿verdad? Sí, eso Otra cosa Sí, sí, pero Tú sabes Yo creo que en esta parte Este tema Y toda esta cuestión Fue mucho antes Que pasara la tragedia No, pero eso es lo que él dice Y no quiero mencionar El pana Por respeto a la familia Sí Y el que sabe del género Sabe del género Que pues... Tranquilo Que a nosotros No nos van a hacer nada A nosotros nos van a hacer Mira, pues Pacho, el antifeca Él le tiró a Residente Defendiendo a Balvin Sí Escribir una oración completa Porque soy el pana Perdón, perdón Yo entiendo Lo que alguna gente Está hablando De que sí Fue una falta de respeto No, pero es que Pero es que yo creo Que eso ya estaba hecho Eso es lo que te iba a decir Que yo escuché Que ya Bueno, él creo que lo dice Esa canción ya la había escrito Sí Obviamente Pero yo creo Que él dijo Ya, che, hermano Yo no voy a venir ahora A cambiar esto Yo lo que voy a hacer Es que voy a Comitir esto Por respeto La misma vez Creo que hasta por respeto Porque tal vez ya Esto tiene Logo, este hombre Sí, sí Es una máquina Esta es una máquina Esta ahora mismo Metido en cosas de Ya terminó la película Que va a salir y todo eso So, bro Este tipo tiene muchas cosas Créeme Que yo no creo Que fue como Con una intención No, no, no Para nada Pero por respeto Me gustó lo que hizo El blog Claro Como ya Tú sabes que esa línea Es de una canción Del de Calle 13 Oh, sí Lo que soy Y lo que fui Es una canción De él Esa línea Es de una canción De él Duro No sabía eso Sí, sí, sí I shoot to kill Cuando me pongo hostil Subo la R en el perfil Y tiembla más que las nalgas de Anita En el carnaval de Brasil Soy fucking Chernobyl Como Corea del Norte Siempre con el dedo en el botón del misil Lo mato y no la veo venir Con el cuchillo del almuerzo Como es la juvenil Porque no tiene habilidad No tiene skill Y es más trato que el primero de abril Es tan bruto este maleante de papel Que todo el mundo sabe Que adentro es pa' él Menos él Y la barra Que ni él mismo se creyó Lo que te atormenta Desde que salió adentro Soy yo Un idealista sin idea Ese punchline me dejó asombrado Como una ganadería sin ganado Como una guerra sin soldado Como un churrasco sin asado Como un futuro sin pasado Como el calibre ¿Qué calibro? Muy creativo Ustedes son como una librería sin libro Como en otras palabras Yo lo puedo hacer también Sí, sí, sí Muy fácil Cuando a truco lo nombro Al mueca Se le derrite la cara en los hombros Este borrón sobrepeso es muy flojo Tiene tanto cachete Que ya no tiene ojo Su cara de culo Es una obra de teatro Abre la boca Y parece que está en cuatro Otro que se cree plebeyo Yo me voy a arrancar un pedazo El tronco del bicho Para regalarle un cuello Perdón Perdón Pero yo entiendo Yo creo que él lo hizo Porque en otras palabras Está diciendo Mira, yo no sé si está en los calles Pero yo tengo gente de calle también ¿Me entiendes? Yo también Yo tengo los míos también Tú me entiendes que me respaldan ¿Me entiendes? Como que O sea, son de la calle ¿Me entiendes? Son gente de calle también Tal vez yo no estoy ahí Y todas esas cosas Pero no, eso no es lo mío ¿Eso normal? Es que les da ahí, brother Sí, sí ¿Me entiendes? A los maliantitos Yo los falto No llegan ni con su mejor salto Porque Trujillo es alto Nunca disparé Pero siempre escribí Yo no soy calle Pero mi combo sí Te desmantelo por pieza Si me pillas por la calle Tú bajas la cabeza El problema no es Que haya sido rico desde chico Es simple Se los explico El problema es Que un engreído como él Haya pretendido ser de un barrio Donde no ha nacido Disfrazándose de matón Hasta el cuello Con su música Motivándolo A que se maten entre Papi, ¿tuviste como los chamacos Se cambiaron? Sí, se cambiaron Cambiaron a ropa Como de la calle Sí, sí, sí Pero ¿sabes qué? Me gusta ese flow Que es como los 80's, bro Sí Me gusta ese flow Sí, es como de los 80's Pero como de los blanquitos de 80's No importa, o sea Igual digo Cuando estaban finos Y como están ahora Es como de los 80's Porque mírate el pana de la esquina Sí El pana de la esquina De la camisilla, papi Ese flow 80's Sí La camisilla Pataleando como potras Los que terminan en la calle Es porque no tuvieron otra Pero este jockey de carrusel Que se crió comiendo en mesa Con mantel Mientras el barrio Con el que frontea Comía papel Él estaba con la boca Llena de pastel Tu apellido No es de la calle, querido Es como si los montaner Se pusieran a cantar Narco corrido Es como si Kim Kardashian Junto a sus hermanas Se creyeran que son parte De la mafia italiana Te lo resumo Es como si alguien De San Isidro Un vendehumo Como ninguno Alguien que nunca le faltó Un desayuno Se creyera que es De la Villa 31 Pero este corderito De cuna de oro Piensa que es un toro Por golpear a su exmujer Contra el inodoro Por eso tu carrera En deterioro rima Como dinosaurio Rima con Mira, de lo único De esta tiraera Que tal vez a mí No me gustó Es que, brother Ya hablaste de eso Sí, pero Al principio Él lo dijo también El Vido repitió Eso es lo que estoy diciendo Eso es lo que no me gustó Para que tú repites Ya todo el mundo sabe Que le da la mujer O sea, es como que Eso allí Eso es lo que a mí no me gustó Yo siento como que Eso fue un relleno ¿Me entiendes? Y a mí no me gusta eso Papi, habla otra cosa Ya lo dijiste Al principio de la canción Sí, sí Eso es lo único Que yo creo que yo critico De la canción Me saúgué ya Ahora me voy a quitar De todas las tiraderas ya No le voy a tirar Ni ninguno más Y otra cosa Que lo hizo como para cerrar Se acabó ya No me interesa cabrones Ya Ya Mira Vamos a ver un aplauso Vamos a ver un aplauso A un aplauso a Residente Sí, sí, sí Un aplauso Un aplauso a Residente Este La realidad del caso Mi gente Antes de ir Con las expresiones Y opiniones De mi querido Aulanis A.K.A. Brian Sí ¿Qué pasó? Yo dije Eso es al revés Pero está bien Sí, pero es que Todo el mundo Es que aquí Todo el mundo sabe Que Brian es Aulani Aulani es Brian Claro, claro Entonces es que el pana Quiso tener un nombre artístico Y no lo usa Bueno, yo lo uso Lo que pasa es que no me lo dicen Mis compañeros ¿Me entienden? Yo sí Me van a hablar Bueno, es verdad Tú me lo dices más Todo el tiempo Papi, mi nombre es Brian Pero es Aulani Mi gente Me dicen Aulani Aulani mejor Zumba Exacto Pues mira Mi querido Aulani Zumba Yo soy fanático de Residente La banda Calle 13 Antes, ¿verdad? Para darte mi opinión Claro Soy fanático Soy fanático Y realmente ¿Qué te puedo decir, bro? El único scratch Que yo creo que tuvo Residente Para mí fue la otra canción Ok, está bien Para mí Pero esta Estuvimos cabeceando Todo el tiempo Mi gente Ustedes lo vieron Ustedes lo vieron Claro, pues más Mi opinión es que En esta la hizo mucho mejor Siento que la gente Como quiera Nunca se la va a dar Este Mano, es bien loco Porque Lo voy a decir ¿Lo digo o no lo digo? ¿Cómo va? Lo voy a decir Mira Yo siento que Mano A veces El tú no dársela A este muchacho Mira Él podrá ser Hasta odioso La persona que A ti no te guste Como sea ¿Me entiendes? Residente Pero que el tipo Es una bestia Y es mejor Que coscullera en la letra Y cosas así Papi, se la tienes que dar Y punto Y esta Y esta específicamente Aunque se haya tardado Aunque haya hecho Lo que haya hecho Whatever Pero al final del día Esta es la que es verdad Él tiene que tirarle el principio Es verdad Esta es la que Él tiene que hacer Al principio Pero al final del día Mi gente Lo mató aquí En esta En esta Yo siento que sí A ese cabo Incluso Yago Escullera Creo que respondió Que no va a hacer ninguna No Él va a tirarle un tema Ahora dijo que sí Que lo va a tirarle Bueno Yo lo último que he visto El momento que estamos grabando esto Yo vi que él dijo Que vamos a para encima Pues mira Yo te voy a ser bien honesto Ojalá 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 le quede bien Mi gente Porque para venir Para atrás de esto Esta es mi opinión Y mira Déjame decirte una cosa Yo no soy súper fanático De Residente De verdad Yo no soy No Yo no soy súper fanático A mí me gusta el flow Coscullela A mí me gusta ese flow ¿Me entiendes? Pero también yo tengo Que tiene unas realidades Bro Aceptar unas realidades Sí, sí, sí Especialmente en la lírica Hello Residente es mejor Que se escrachó en la otra Que se fue Que escribió Mucha basofia ahí Claro que sí Se la tengo que dar Y por eso fue que ganó Coscullela Y esa es la realidad Y obviamente Ante el público ganó él Pero en esta No papi Ahora lo que tú eres Eres un hater Y un inmaduro Con eso lo que ¿Es yo? No, no, no tú Estoy hablando de la persona Que no se la quiera dar Ok, ok, sí Como que Tú puedes decir Me gustó o no me gustó ahora Pero decir que es una porquería Y cosas así No papi Tú estás loco papi Tú estás loco Tú no sabes lo que hablas Estás mal Lo que enseña Es una inmadurez Y una estupidez En tu mente increíble De verdad Porque Porque en realidad Fue una peste Lo que hizo en esta Sí, sí, sí Incluso si la pista Para hablar de la música Porque la gente parece Que no sabe a veces Ni de música Primeramente Eso es una pista Como de rap Y es una pista De boom bap Para que la gente Para que lo entienda Lo que pasa es Que él también La mezcló con un jazz Con una batería Realmente Eso fue en vivo Eso fue en vivo Que fue como en vivo ¿Me entiendes? Por eso era eso Pero la gente A veces ni sabe Otra vez con música Que ni suena Brother tú estás loco Que tú hablas No, pero chicos Pero es que hablan idioteses Y muchos artistas Salen con mucha música En fusión Pero no Porque como es música popular Y no es René Pues no dicen nada Claro Esta gente está loca Pero nada Mira, esa es la opinión De nosotros Esa es la mía, papi Así que nada Este Esta es la primera vez Que hacemos una video reacción Aquí en la playa Buspack Si te está gustando Si quieres más video reacción Sí Déjalo en los comentarios Realmente yo le dije Al pana Que nosotros No íbamos a hacer Video reacción En este canal Pero Lo ameritaba Lo ameritaba Lo ameritaba Porque me lo están pidiendo Por los DM en Instagram Así que recuerda Suscribirte A este canal Oye, Aulani Checate cuántos suscriptores estamos Vamos a subir Rapidito Al momento de grabar esto A lo que él chequea eso Gracias mi gente A todos los que se están suscribiendo A todos los que le están dando like A todos los que están Siguiéndonos en Instagram Oye, mi gente Estamos trabajando bien duro Para todos ustedes Llevarle contenido Apoyar la comunidad latina Aquí en el estado de Washington Donde nosotros residimos Cuántos suscriptores tenemos Ahora mismo dice Que tenemos 1.85 Ok, sería 1.800 1.800 seguidores Oye 1.800 seguidores por ahí Un aplauso Muchas gracias Mira Sigan comentando Sigan dándole like Y compartiendo mucho Fíjate Mira Sabes que me gustaría Que Por favor Por favor comenten Eso es bueno Y vean el contenido Sigan viendo Sigan viendo el contenido Interactúen Porque mira Gracias a los comentarios de ustedes Es que nosotros estamos haciendo esto Para llevar entretenimiento a ustedes Pues nada Que no se diga más Esto ha sido todo por hoy Aquí en Woof Pack Studios Junf.jf Me pueden seguir en todas las redes sociales Y Aulani7 Vamos allá Cheque LES LES No No No